Música Lo que van a vivir los usuarios va a ser un nuevo RPP Porque ya no es rpp.com.p, es rpp.p Música Lo que buscábamos era tener una página que cumpliera con una experiencia de usuario muy limpia Una arquitectura de la información muy clara Y creo que lo hemos logrado, estoy muy feliz de lo que hemos obtenido Ojalá que la audiencia lo tome igual Yo creo que va a ser así Queremos que las personas se sientan cómodas en su búsqueda Y se queden como nosotros con una fuente de información primordial Al igual que con la radio y con la televisión La web tiene que convertirse Y reforzar su posición de líder Dentro del mercado de medios digitales Música Ya no importa en donde estés o a que hora del día sea O que celular uses o que computadora uses RPP va a estar presente siempre Brindando la mejor información de la manera más sencilla Música Música Parecen cambios pequeños pero en realidad Es un volumen de trabajo Es un montón de personas detrás de todo esto Para poder lograr este mejor servicio para todo el mundo RMP Noticias tiene una ventaja sobre otras webs Dado que integra una multiplataforma Entonces ahora todas las noticias que salgan en la radio y en la TV Van a estar totalmente sincronizadas con la web Música Va a mostrar de forma interactiva con todos los elementos multimedia Que cuenta la multiplataforma de RPP Noticias Y va digamos que a transmitir toda esta información De forma más ágil Los videos van a reproducir mucho más rápido Las galerías de fotos también se van a poder apreciar De forma más natural en esta nueva plataforma Música Para un medio de comunicación Lo más importante es conocer al público que llega Creemos conocer a nuestro público Estamos cerca de la gente Todas nuestras plataformas, radio, web, televisión Nos ayudarán a estar más cerca de ustedes Por eso la era digital la agarramos con mucho entusiasmo La exploramos y la fomentamos Aquí en el grupo RPP en RPP Noticias Muchas gracias y bienvenidos a nuestra gran plataforma digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!